Hola, ¿cómo le va? Agroalimentos y ahora la preocupación mundial por una nueva pandemia, el coronavirus. Hay preocupación, hay recurrencia de problemas vinculados precisamente con la sanidad. En este caso, con una de las materias asignaturas pendientes, porque, claro, no se sabe bien de dónde viene, no hay resolución con respecto a vacunas todavía, pero el mundo contempla con preocupación esta nueva enfermedad. ¿Qué pasa, entretanto, con los mercados agroalimentarios? De esto vamos a hablar, de presente y de futuro, con nuestro entrevistado de hoy, el magíster Leonardo Macitelli. Ganadería con todos. Decíamos que hay una gran preocupación hoy en el mundo con esta nueva pandemia. Ha sido calificada así ya. Sí, en realidad es una variante de un virus que el coronavirus ha habido, hubo antecedentes, se está luchando con que no se transmita mucho más allá de lo que está, pero bueno, por el momento todavía está en un pico de movimiento, porque ya hoy día en China ha comenzado a bajar la intensidad de la transmisión y demás, a partir de fuertes medidas, entre ellas cuarentenarias de restricción, que ha tenido impactos muy fuertes. Pero ahora hay países que todavía están yendo adelante con esto, bueno, tenemos nuestro primer caso acá, uno en Chile, uno en Brasil. Pero referido a lo que vos te preocupa y con razón, que es el tema de nuestra área, de los agroalimentos, de la producción de los mercados, Argentina es productor y exportador. Obviamente, y mira, como pasó también con China, con el tema de la peste porcina africana, que son enfermedades que si bien no son zoonosis, aunque en el caso del coronavirus viene de los animales, y no tenés un impacto en la salud pública directa, pero ¿qué pasa? Que produce distorsiones grandes porque, por ejemplo, algunas positivas y otras negativas. En el caso de China se abrió la posibilidad de exportar más carne de cerdo de la Argentina, por ejemplo, porque ellos no tenían y han tenido que sacrificar cantidad de animales, con lo cual ahí también tenés un impacto no solamente social, económico, sino ambiental también. Cada vez más hablamos de la interfase humano, animal y ambiental. Y en el caso ahora del coronavirus se está hablando de caída de las bolsas en todos lados, la preocupación de que realmente no se pueda parar esto, o cuándo se puede parar, porque como bien vos dijiste, y mira, justamente igual que la peste porcina africana, no hay vacuna. Entonces, entre paréntesis yo diría, señores, cuando tenemos vacuna para prevenir enfermedades, utilicémosla bien. Cierro paréntesis. Entonces, la verdad que nosotros a veces, esto de estar tan lejos geográficamente, a veces parece inconveniente y otras veces son como que estamos más aislados. A pesar de que hoy día la globalización y un avión te lleva un virus de acá para allá en cualquier momento, ¿qué cosa puedo comentar que pueda extrapolar a la producción nuestra, la agropecuaria, la de agroalimentos? El tema de no solamente siempre ser reactivo a las cosas, sino proactivos y aprender de cosas que pasan en otros lados y que nos han pasado a nosotros también. Recordemos las crisis de Aftosa, recordemos la crisis mundial de Vaca Loca, recordemos, ¿qué tiene que ver con esto? En la parte nuestra y como profesionales, ser proactivos, quiere decir, vigilancia epidemiológica, capacitación, concientización a los productores y a los industriales, que son los primeros responsables de producir un alimento, estar permanentemente capacitados en lo que está pasando, cuáles son las amenazas, cumplir con los programas sanitarios que benefician primariamente a la producción. Cuando a veces comentamos, bueno, ¿por qué cumplir determinado programa sanitario que parece una exigencia del exterior? Por ejemplo, la trazabilidad o el bienestar animal. ¿Qué significa? Sí, es una exigencia, pero ¿qué beneficio tiene para nosotros? Cuando fue la trazabilidad y vos saber en tu cadena productiva dónde estás gastando más, menos, dónde tenés un error. Bienestar animal, animales maltratados, cueros lastimados, hematomas, el frigorífico no te paga la carne que tira. Entonces, yo digo, no solamente veamos como una imposición de las autoridades sanitarias muchas veces determinadas exigencias o requisitos para mercados, sino que veamos si eso a nosotros como productores nos conviene, porque básicamente somos productores, o sea, más allá de las coyunturas que podemos exportar más o menos, no vamos a dejar de ser productores de agroalimentos. El mundo va a exigir siempre agroalimentos, la población mundial crece, o sea, la gente va a comer siempre, y en definitiva también, a pesar de determinadas coyunturas, siempre hay un crecimiento económico, siempre hay un incremento en eso, de hecho, siempre hablemos del ejemplo de China, que ha pasado de clase baja a clase media, empieza a consumir más carne, y por eso hace 10 años no estábamos hablando de las exportaciones de carne a China que hoy tenemos. A propósito, tenés una larga experiencia y fecunda en el Senasa, tuviste un área de responsabilidad crucial, clave en su momento, política internacional, tuviste que tratar protocolos con otros países, con grupos económicos, no fue fácil, y en tiempos, lo dijiste, de otras crisis que tienen que ver con la sanidad. ¿Cómo se sobrelleva ese acuerdo, país-país, país-mercado, país-grupo económico? Mira, siempre, acá hay cuestiones que tienen que ver con mercados que nosotros tenemos abiertos y que hay que mantener los mercados. Por ejemplo, perdés un mercado, en el caso de que vos estás certificando que el país es libre de tal enfermedad y deja de serlo, como pasó con Aftosa en su momento, o a veces también, como hay establecimientos que determinados países suspenden, hace poco, Rusia con el tema de la rectopamina, o sea, porque estás utilizando un elemento prohibido y no se detecta acá y te lo detectan en el país de destino, lo cual es tremendo, porque eso pierde la credibilidad. Mira, entonces, en ese caso, ¿cómo se sostiene un mercado? Cumpliendo con lo que se tiene que certificar. Llámese programas sanitarios, muestreos, no utilización de sustancias prohibidas, etcétera, etcétera. Y luego está la otra parte que es la apertura de mercados, o sea, países nuevos o un país que estemos exportando, pero un producto nuevo. Y en ese caso, la negociación es cada vez más difícil porque en un mundo globalizado no estás solo para vender, sino que tenés competidores. Entonces, la ventaja, siempre ponemos como emblema la carne bovina, que sabemos que es muy buena, que es requerida, que a veces uno dice, bueno, parece que nosotros no la vendemos, sino que nos la compran. Pero en un mundo globalizado y tan competitivo, no podés quedarte quieto. Siempre tenés que estar viendo qué nueva cosa puede pasar. Entonces, para hacer una negociación, hoy tenemos, ya desde años, un organismo que es la OMC, Organización Mundial de Comercio, que tiene una parte, referido a la parte agrícola, agropecuaria, que está regida por la OIE, que es la Organización Mundial de Salud Animal, que recomienda requisitos o qué condiciones de programas sanitarios para determinadas enfermedades que impactan o no en determinado producto. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Y tener políticas sustentables en el tiempo, no es hoy hago tal cosa, mañana no, porque hoy el mercado conviene o no conviene. Yo entiendo que no es fácil, muchas veces por la realidad argentina de inestabilidad, de precios, de valores, etc. Pero la verdad es que Argentina nunca va a dejar de ser productor y nunca va a dejar de ser exportador de alimentos, porque aunque nosotros no lo querramos, es una responsabilidad para la tan mentada seguridad alimentaria mundial, la responsabilidad de producir alimentos y exportar. Muchas veces se ha dicho, podemos exportar, alimentar a 400, 500, 600 millones, macanudo. Y hay una realidad que es también los índices de pobreza que tenemos en el país, pero una cosa no es incombatible con la otra. Argentina puede producir para el mercado interno, para el mercado de exportación, puede hacerlo. Puede mantener con una política pública trabajada entre el privado y el público, porque el público establece normas, porque es dentro de la estructura política, bueno, hay un área de agricultura que define política, etc. Pero si no hay productores que producen, las políticas no le van a servir para nadie. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a 50 millones, después bajamos a 40, podríamos ir a 60. Esas son las cosas que yo creo que parece que en un mundo tan de corto plazo, tan mediatizado del coronavirus y la peste porcina y mañana otra cosa, dejamos de discutir esas cosas que son de política de mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo, presente y futuro. De eso estamos hablando con un especialista, con el magíster Leonardo Massitelli. A nuestro regreso le quiero preguntar acerca de esa corresponsabilidad del productor, por supuesto, política de Estado y también de capacitación permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!